Varias viviendas fueron consumidas por un fuerte incendio registrado en la mañana de este miércoles en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Más de medio centenar de personas resultaron afectadas. Dos de las viviendas eran habitadas por personas de la comunidad de Emberachami. De acuerdo con las autoridades, el fuego fue reportado en la mañana de este miércoles 2 de enero en el barrio Brasil de Sevilla, municipio del norte del departamento en límites con el Quindío. Las llamas envolvieron las viviendas, entre ellas dos que eran ocupadas por integrantes de la comunidad indígena. Los bomberos reportaron dificultades para las tareas de extinción de fuego debido a que el hidrante disponible estaba rodeado de basura. Voceros comunitarios pidieron ayuda para la atención de los damnificados por el incendio. Una de las primeras versiones se refiere a que pudo tratarse de un incendio provocado, pero no se ha confirmado esta información.